El 9 de julio de 1816, la Argentina, provincias unidas del Río de la Plata, declara finalmente su independencia. El proceso ha comenzado el 25 de mayo de 1810, cuando se organiza la Junta Criolla. Y esa Junta Criolla ha enfrentado un conflicto interno entre la posición conservadora de su jefe, que es Cornelio Saavedra, y su secretario, que es el eje de esa junta, que es Mariano Moreno, y que lleva a cabo una política revolucionaria de cambios sociales y de una visión americanista. Derrotado y muerto Moreno, la evolución de las juntas argentinas, con más o menos matices, es hacia posiciones conservadoras, hacia búsqueda de soluciones con la corona española, y hacia caminos que son más monárquicos que republicanos. Y esto es más o menos lo que va a expresarse de alguna forma en esa última etapa del proceso independentista, que yo no tengo tiempo de detallar ahora. Fundamentalmente, hay dos hechos que sí quisiera señalar. Después de liquidada la Junta Grande, cuando se pasan los triunviratos, se organiza finalmente la Asamblea del año 13, que intenta en principio aprobar una constitución y declarar la independencia, pero que más allá de rechazar a los delegados de Artigas, que traían las propuestas más revolucionarias, no logra nada en ningún sentido. Ni hay independencia, ni fecha para la independencia, ni hay todavía constitución. El año 14 y el año 15 son años difíciles para la independencia americana, hispanoamericana, y prácticamente los movimientos de lucha han sido o son derrotados en todas partes, en México, en Venezuela, en la Nueva Granada, en Chile. De tal manera que el único territorio que sobrevive sin declarar la independencia, pero actuando con cierta libertad, es justamente el territorio argentino, que de todas maneras está afectado por serios conflictos internos, serios conflictos internos provocados por la prepotencia de los porteños de Buenos Aires, que quieren controlar absolutamente todo el territorio, toda la política, la economía, etc. Y aparte de eso, las provincias unidas se ven afectadas por un conflicto tremendo, que es justamente frente a esa prepotencia porteña, se produce la rebeldía de Artigas, que llega con su política federalista, amplia, soberana, democrática, a incorporar a la mayor parte de las provincias del litoral, que se enfrentan entonces a la prepotencia bonaerense. Y aparte de eso, el norte, todo lo que es el Alto Perú, pese a la sobrevivencia de algunas guerrillas, está controlado desde el Perú por el absolutismo español, desde el virreinato del Perú. La situación entonces es muy conflictiva. Y a eso se suma que en esos mismos años, 14 y 15, sobre todo a partir del año 15, en Europa se produce la restauración final, la restauración borbónica, y la vuelta al trono de todos los reyes que han salido de esos tronos con la Revolución Francesa. Napoleón ha sido finalmente derrotado y se produce la gran restauración. Las derechas dominan prácticamente, las monarquías absolutas dominan por toda Europa. En ese contexto, un planteamiento republicano resulta mucho más peligroso para la perspectiva moderada de la oligarquía criolla bonaerense y la tendencia es inclinarse entonces a una solución de corte monárquico, pero al menos constitucional. En esos años justamente son enviados algunos delegados al Brasil, donde hay un personaje clave para el proceso argentino, que es Loris Tranford, el representante británico en Río Janeiro, y también directamente a Europa. Y allí van personajes como Zarratea, como Manuel José García, como Rivadavia, y lamentablemente como el propio Belgrano, que terminan entonces buscando reyes europeos para ofrecerles la corona argentina a cambio de que acepten una monarquía constitucional. Estos proyectos todos fracasan, y entonces eso va a incidir de alguna manera sobre, combinada con la presión que ejercen algunos líderes del proceso argentino, como es el caso de San Martín, que insiste en la independencia, que llama la atención sobre, que se actúa realmente como independencia, como país independiente, pero que no se atreve nadie a tomar esa decisión, a desconocer de una vez por todas a Fernando VII. Esos elementos y el peso que va adquiriendo San Martín, y el peso que también adquieren otros sectores vinculados a posiciones republicanas, van a incidir, haciendo que finalmente en el año 15, 1815, se convoque entonces a unas elecciones para un congreso que va a tener, entre otras, la tarea de definir una constitución para las provincias unidas del Río de la Plata, y una decisión sobre si se declara o no la independencia. Y cuál sería el régimen, por supuesto, que sería consecuencia de esa declaración de independencia. Esto hace entonces que a fines de 1815 se produzcan unas elecciones, por supuesto, elecciones que son censitarias, como en toda América, y esos representantes van a reunirse a partir de marzo de 1816 en Tucumán, que es entonces un pequeño pueblo, una pequeña ciudad, pero que tiene dos características importantes. No es Buenos Aires, y las provincias del interior no aceptan que sea Buenos Aires, una vez más el centro donde se tome esta decisión. Los delegados de Artigas no asisten, y no asisten porque de alguna manera hay una conspiración para atacar a la Federación de Pueblos Libres, que Artigas encabeza. Los delegados que Artigas envía son incluso retenidos, o secuestrados en algún momento, y después de ese ataque Artigas decide no participar, porque ve una vez más la prepotencia porteña. Y finalmente, entonces, en ese congreso que se reúne desde marzo de 1816, allí se va a tomar la decisión de organizar, de crear una constitución, y sobre todo de declarar la independencia. Hay un forcejeo, por supuesto, porque las posiciones son fundamentalmente moderadas, la mayor parte de los representantes son abogados, estancieros, y hay muchos curas, algunos de ellos más o menos progresistas, pero otros bastante moderados, y el temor a una declaración republicana es grande. La presión también es grande, del lado de San Martín y del lado de Belgrano hacia la declaración de la independencia. Y a pesar de que la orientación va inicialmente hacia una monarquía constitucional, constitucional, por ejemplo, Belgrano llega a proponer allí que se escoja un monarca constitucional, porque Europa pueda aceptar cualquier decisión al respecto, pero propone entonces que se designe a un Inca como gobernante de Argentina, cosa que a la oligarquía porteña le parece algo absolutamente escandaloso y lo rechaza. San Martín insiste en la declaración de independencia, y finalmente, después de una serie de discusiones, se aprueba la independencia el 9 de julio de 1816. Independencia que, en principio, tal como establece la declaración firmada ese día, es independencia con relación a España, con relación a Fernando VII y sus sucesores, cosa que suscita ciertas dudas de que pueda haber algunos grupos que están buscando alguna forma de protectorado, como ya había propuesto en 1814, alvear con relación a Inglaterra, y entonces uno de los representantes de Buenos Aires, Pedro Medrano, hace añadir, 10 días después, una coletilla a la declaración donde diga que se es independiente, no solo de España, sino de todo otro poder extranjero. Así, finalmente, después de muchos vericuetos, muchos problemas y dificultades, se logra la declaración de independencia argentina, y esa declaración de independencia argentina se va a tomar el carácter de una declaración republicana y no monárquica. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!